El Foro de Países Exportadores de Gas ha iniciado este martes un seminario en el Hotel Hilton de esta capital y ha sido sobre datos y estadísticas. El director general de Hidrocarburos, Rubostiano Ndongeliegue, ha sido quien ha encargado el lanzamiento de ese seminario que tendrá una duración de dos días. Los funcionarios del Ministerio de Minas e Hidrocarburos y de las empresas Gpetrol, Sonagas, Geogam y Turbogas asisten desde este 27 de noviembre al seminario del Foro de los Países Exportadores del Gas sobre datos y estadísticas. El seminario, el taller de trabajo que estamos realizando el día de hoy y mañana trata de datos y estadísticas que los países miembros del foro recopilan y vamos a explicar un poco cómo es el mecanismo. que tenemos implementado y de qué manera los datos que estamos trayendo de los países pueden ser utilizados por los mismos países para análisis, para reportes, para el beneficio, para tomar decisiones estratégicas, para el beneficio de nuestros propios países. Con este seminario taller de dos días de duración, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos pretende dar un nuevo impulso a la producción del gas y optimizar los servicios de su departamento. El Ministerio de Minas e Hidrocarburos en su pilar de maximizar la producción y la capacidad de servicios con sus funcionarios ha visto oportuno organizar este seminario taller para que los expertos internacionales del foro vengan a llenar ecuatorial a intercambiar tanto la información como también la experiencia de lo que ellos han tenido a lo largo del curso desde 2001 hasta ahora. El foro de los países exportadores del gas es una organización internacional con sede central en Doha, Qatar, que surgió en el año 2001 con la finalidad de fomentar el concepto de mutualidad de intereses por medio de diálogo entre productores, intermediarios y consumidores y entre los gobiernos sobre industrias relativas a la energía, proporcionar una plataforma para estudiar e intercambiar ideas y promover un mercado de energía estable y transparente. El foro cuenta con 12 países miembros y 7 países observadores. Guinea Ecuatorial se adhirió a esta organización en el año 2008.